Otros temas, nos vamos a ir a compartir la palabra de Delfina González Goday, quien el sábado pasado en el Club Unión de Cerro Chato fue electa Reina Regional Mis 15, en la tradicional actividad que organiza el Club Unión en su edición número 38. Nuevamente se vino el premio de la Reina para nuestra localidad y estábamos allí, tuvimos el honor de presentar esa fiesta y bueno, por supuesto, llevamos los micrófonos para estar dialogando con la joven locataria. Muchísimas gracias. Nunca me imaginé haber salido y fui re feliz y emocionada. ¿Y cuando saliste electa por tu compañera, qué pensaste? No me imaginé, pero la verdad que muy contenta de haber sido elegida por muchas chiquilinas que yo nunca había conocido antes. Es un premio lindo ese. Sí, es muy lindo. ¿Y pensabas que no salían más ahí? No, no, porque había muchísimas chiquilinas. Nunca me imaginé. Bien, bueno, ¿para quién va esto? Para mi familia y para el Club Concordia, que me apoyó y confió en mí. En Navarra es grande, anda. Enorme. Por suerte. Felicitaciones. Muchísimas gracias. ¡Fuerte un aplauso para la representante de 5 en torno a Ejimérez! ¡Ejimérez! ¡Ejimérez González! ¡La nueva reina, referente 15!